Hola amigos de TVCuguta.com, 10 de la mañana, 5 minutos de este viernes 22 de marzo del 2019 que estamos a la espera de la gran movilización de las 2 de la tarde en el Parque Santander para defender la vida y el agua, pero también queremos defender los derechos humanos y queremos defender a los cucuteños de los abusos de la policía, de algunos policías, no de todo. Queremos mucho a la institución, pero somos conscientes de que hay policías que se les está yendo la mano y están aplicando muy mal el código de policía, donde de pronto no hay numerales a los que aplicar en algunos casos y se los están inventando en algunos casos. Estamos aquí en el barrio Lleras porque conocemos a un amigo que está recorriendo los diferentes medios de comunicación denunciando a los periodistas el atropello que según él cometió la policía. Y estamos con Freddy Niño, un taxista cucuteño, que él dice fue víctima del atropello y del abuso y de la mala aplicación del código de policía. Hola Freddy, bienvenida a esta transmisión en vivo y directo en TVCuguta.com. ¿Cómo te va? Leonardo, muy bien, gracias a Dios. La semana pasada el miércoles... Encontraba fumándose, vulgarmente decirle un marihuana, en el barrio Guaymaral, los policías del barrio Guaymaral. En ese momento yo llegaron y el policía empezó a forcejear con él, agarrándolo del cuello y sacudiendolo, haciéndole caer al pavimento. Y en ese momento yo llegué con mi esposa y un señor del mismo barrio y ahí fue cuando le dije, señor agente, no lo maltrate, no lo traje, ejerja sus derechos como usted tiene que hacerlo y porte el uniforme de la mejor manera que usted pueda. No es posible que en ese momento me pide la cédula, me hace llegar hasta la estación de policía y en ese momento empieza a hacer el comparendo. Él no sabía qué numeral ni qué artículo aplicarme. En ese momento se encontraba una señora agente de policía y él le dijo a ella que qué artículo y qué numeral. Yo puse la queja en la inspección de policía con mis dos personas que fueron testigos de los hechos y de lo que estaba ocurriendo y aparte de eso también fui hasta la Procuraduría General a ponerle el denuncio y llevar a esta persona hasta Medicina Legal donde se les han practicado los exámenes debido a los acontecimientos. Perdón, ¿el mismo policía que forceró y cogió el cuello a su hermano fue el mismo que le dijo que le iba a imponer el comparendo? Sí, sí, Leonardo. ¿Tenemos el apellido de él o...? Sí, el mismo policía del barrio Guaymaral, él dijo que me iba a hacer el comparendo por yo obstruir la autoridad. Ellos hoy día no saben ni qué artículo ni qué numeral practicar porque él tuvo que preguntarle a alguien y ese alguien miró el teléfono. Una mujer que es policía miró al teléfono y dijo métale el artículo 35, el numeral 4 y el tipo es tipo 4, quedó en 800 y peguele mil depresos. ¿El salario mínimo, mensaje? Sí, señor. Entonces, ¿cómo es posible que si yo tengo discusión con usted, yo voy a por solo un enojo a aplicar el comparendo? Hoy día lo están haciendo, como si fuera a venta de cebolla, tomate, yuca y papa y eso no se debe aplicar así. A la policía hoy día tienen que capacitarla para que ellos aprendan a saber qué código, qué numeral y qué artículo van a aplicar. Fui víctima de los policías del barrio Guaymaral. Si los hechos son como los cuenta Freddy, y a la gente hay que creerle, no sabemos por qué se le aplica a este comparendo ciudadano 830 mil pesos, que es un salario mínimo. ¿Qué se puede hacer? Creo que usted fue a una inspectora de policía y piensa acudir a la procuraduría. Sí, señor. Fui a la inspección de policía sexta de Cúcuta, donde llegó el comparendo, les puse a la señora inspectora con mi firma y los dos testigos, y ella procedió a decirme que el martes lo citaba en horas de la mañana para que se arreglaran estos hechos y saber qué era lo que había ocurrido. Fui hasta la procuraduría y pedí también que a la persona que se le había maltratado lo llevaran a medicina legal. En ese embrollo estamos esperando la respuesta y que la procuraduría y la inspección hagan su buen proceder. ¿Pero le han dicho que hay que pagar o pagar, que no hay otra salida? Sí, ellos dicen que hay que pagar, que porque uno tiene cinco días hábiles para pagar y tiene tres días para uno hablar acerca del comparendo y decir qué pasó para ella después tomar una decisión acerca de lo que pasó. Freddy, ¿por qué decide usted decir esto, denunciarlo públicamente? No solamente está pensando en usted, sino en otros coguteños que también pueden ser víctimas de abuso de autoridad. Leonardo, yo decido denunciarlos porque esto no puede quedar impune. Así como hoy fui yo, mañana puede ser otra persona y en el momento que uno se queda callado siempre siguen sucediendo las cosas y nadie hace nada por los hechos. Es más, fui a la estación de policía donde eso se llama quejas y reclamos de la policía y a mí no me pusieron cuidado. Lo que dijo la gente fue váyase hasta donde la inspectora y tan pronto salga lo ocurrido los hechos, llegamos a un acuerdo y viene y pone el denuncio. Y yo creo que eso no debería ser así porque se están tapando con el mismo uniforme de ellos. Perfecto, Freddy. Freddy Niño, taxista que dice, denunciando a un policía del barrio Guaymaral por presunto abuso de autoridad y por haberle aplicado mal un comparendo ciudadano al defender a su hermano del barrio Guaymaral, que estaba, quien lo reconoce, su hermano estaba consumiendo marihuana, pero llegó a defenderlo, decirle que no lo maltrataron y por eso le imponen el comparendo. ¿Está bien aplicado? ¿Está mal aplicado? Estaremos hablando con el comandante de la policía de Cúcuta para saber qué se puede hacer y si se aplicó mal este comparendo ciudadano. Y repetimos, algunos policías, algunos policías de Cúcuta están verdaderamente abusando de autoridad y otros están aplicando muy mal el código de la policía. Leonardo Peñao Carisca, Vino Orozco, TVCúcuta.com